Dame tu fuerza Señor para ser mi deber y seguir tus caminos oh Dios y la gracia también para permanecer como a tu siervo fiel Señor Tan solo quiero estar a tu lado Señor y seguirte por siempre oh Dios a donde vayas Señor Te pertenezco Señor Tú eres mi todo y mi Dios Mi vida te la doy, te pertenezco Señor Amén Amén